Hola, soy Marcela Jarabe y quiero invitarlos a que no se pierdan el video resumen de la novena etapa del Clásico RCN 2018 en Apuro Pedal. Se aproxima al final del Clásico RCN Duelo de Titanes con la realización de la penúltima etapa que salió de San Félix y finalizó en el municipio de Bello, en el norte del departamento de Antioquia, 100 kilómetros de distancia. Estamos viendo el banderazo inicial para el lote de Duelo de Titanes que dirige Héctor Palau, el periodista que lleva varios años al frente de esta carrera radial. Vemos el accionar del grupo, no era una etapa fácil, había mucho repecho, terreno de descenso y esto desgasta mucho más a los pedalistas. Desde un principio el equipo Col Deporte se nació al frente del lote principal y comenzaron los innumerables intentos de fuga. Ahí precisamente estamos viendo la fuga del día que tenía 12 ciclistas, Carlos Julián Quintero y Estiver Ortiz del equipo Orgullo Paisa, Weimar Roldán del Team Medellín, Javier Gómez del Boyacá es para vivir, la hombre que ha estado varias veces en la fuga. Regresamos al lote principal porque ahí va Juan Martín Mesa, Felipe Laverde, John Martínez, Alexis Camacho, Germán Chávez, Miguel Rubiano, Cristian Muñoz y el mismo líder, Álex Cano, que hoy pasaba por su casa en el sector de Norteamérica, en el municipio de Bello, donde se ha hecho ciclísticamente Álex Norberto Cano Ardila, que está a un día de coronarse como campeón del Clásico. Nos vamos de nuevo para la fuga y estamos contando quién más estaba aquí, Alex Gil del EPM Scott, Luis Martínez del Sondar Arawak, Paco Colorado del JB Ropa Deportiva, Camilo Ardila del Tolima, Yesid Sierra de Manzana Postobón. Al final, a pocos kilómetros de Bello se dio la captura, hubo embalaje y allí se impuso Jaime Castañeda del equipo del Orgullo Paisa. Una victoria más para esta escuadra que gerencia Mauricio Ardila. Hay que felicitar a la guardiante antioquiaña y de la Lotería de Medellín por esta gran actuación. Vemos el podio de la etapa. Primero Jaime Castañeda, segundo Diego Chua y tercero José Serpa del GW Chimano. Este es Javier Gómez, el líder de los sprint especiales del equipo Boyacás para vivirla. Eduard Beltrán, que lleva varias camisetas, entre ellas el del líder de los premios de montaña. Ha hecho también una gran actuación, Eduard, en este clásico RCN y al final, Alex Cano del Coldeportes, Zenú, el ciclista antioqueño, nació en Yarumal pero vive en Bello y viste la camisa de Aragua que lo identifica como el número uno de la clasificación general. Termina el clásico el día domingo. Soy Jaime Castañeda del equipo Orgullo Paisa. Quiero agradecer a Puro Pedal por siempre acompañar el ciclismo. Una etapa excepcional en la cual en el equipo Orgullo Paisa se la jugó el 100% por mí. Quiero agradecerle a todos mis compañeros, agradecerle al cuerpo técnico, masajistas, mecánicos, a todas las personas que no se ven pero que siempre aportan para el equipo. Hoy creo que me han brindado una confianza que no la esperaba y gracias a Dios lo pude retribuir con la victoria para nuestro equipo. Soy Javier Gómez del equipo Boyacás para vivirla. Quiero enviarle un saludo muy especial al señor gobernador de Boyacá, al doctor Carlos Amaya, a Nairo Quintana, quien ha sido una mano derecha para nosotros, nos ha colaborado mucho, a todos nuestros patrocinadores. Bueno, aquí estamos con la camiseta de los Sprint Especial. Ha sido una camiseta muy luchada, muy sufrida. Hemos ido en la fuga todos los días. Hola, los saludo a Alex Cano, amigos de Apuro Pedal, contento de estar acá en el municipio de Bello, donde hay tanta gente bella que me conoce, que ha visto crecerme como ciclista, como persona y mañana será un orgullo lucir esta camiseta en nombre del equipo Coldeportes Senuca Fecesllo Rojo en un bello circuito en la ciudad de Medellín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.